...donde se dispone a anunciar a toda la nación que un miembro de su... un alto miembro, pero con una investidura muy alta, ¿verdad? Teniente coronel. Teniente coronel, a dos pasos de general. Donde aparece... Juan Reyes Martínez, que es el teniente coronel. Donde aparece en un video, arengando a la masa, que de una forma u otra apoyen un candidato que está terciando en esta contienda electoral de las primarias, donde los principales partidos, PRM y PLD, el día 11, el día 6, van a decidir quiénes los van a representar en las elecciones venideras. Ver esto de manera abierta... viola los artículos, yo creo que los ciento y pico, ciento ocho, una cosa así, de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. y inmediatamente lo retiran de las vías, de las filas de nuestro Ejército Nacional. Para todo es un secreto y no se hace así abierta ese tipo de declaraciones, pero sabemos que el rango de mayor en adelante, ahora no, ahora hay una ley castrense, hay una ley que le pone un cerco más, le pone más legalidad a los ascensos militares. Gracias a Dios, sí, es cierto, se han minimizado eso. Pero todo lo que hemos pasado por ahí, hemos sido parte de miembros cercanos, familiares cercanos de las instituciones. Yo estudié, mis dos especialidades yo las hice en un hospital militar, y uno ver muchachos de 21 años ascendiendo de manera rápida en las filas militares en esa época, eso era algo fácil, yo lo recuerdo una vez que fue un cirujano, no, todavía era residente, y fue a hacer una subespecialidad a Venezuela, y cuando regresó ya era coronel, y el señor ni aquí estaba. O sea que se ve en las filas militares siempre hay un coqueteo con el que posiblemente va a ser que lo nombra el presidente, ¿verdad? El jefe. Y si lo nombra el presidente, el jefe político, ¿sí o no? Y si el jefe lo nombra, es porque ese militar tiene encercamiento, no por los méritos, aquí no se nombra nadie por mérito, ni por curso, ni por nada de eso. Aquí nadie, aquí nadie es ministro de que por qué es el no prosulta de lo que está haciendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad y eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, de que la fuerza, ya la fuerza armada, de manera descarada, lo hace en un video, ya no solamente está violando las leyes castrense, las leyes militares, sino también le dan un mensaje, y uno en los tiempos sombríos aquellos, donde los 16 de mayo, los militares que cuidaban las urnas, y los militares que cuidaban los centros de votación, tenían en la bayoneta una bandera del partido de ese entonces. Y sabemos lo que eso representaba en esa época. No queremos volver a esos tiempos, creo que es un ejemplo, creo que no es el único tampoco, y también que hay que investigar a fondo ese hecho, porque no es un hecho aislado, no es un hecho aislado, y hay que investigarlo. No se va a quedar ahí, que vamos a tumbar la punta del iceberg, se fue el coronel, ya se quedó el problema ahí, porque alguien lo grabó, un coronel que ya se ve que ya a punto de pensión, no va a perder su pensión, me da la ganaderamente y alegremente así, porque se armó de amor hacia un candidato, y lo hizo público. No, ahí hay algo más, ahí hay que investigar. Mira, con respecto a ese teniente coronel, apellido Martínez, que fue separado del ejército de la República Dominicana en el día de ayer de manera deshonrosa, eso tiene varias lecturas. Yo entiendo que un militar ya a punto de ser, ya ese rango, qué sé yo, que pudo haber escalado, era tal rango de ser general en cualquier momento.